El primero no es para vos, porque la verdad... Me estoy remeando, amigo. ¿Dónde está? El baño está acá, pero es medio chato, que está acá andando arriba. Esto se lo dedico a mi madre. Voy por ahí, por favor, acá arriba. Arriba de la escalera derecho, amigo, ¿dónde está mi fono? Concha de tu hermana, rastreo lo de mierda, avisa a la concha de tu hermana, boludo. Vení a mi casa, yo te abro las puertas de mi hogar y me venís a rastrear el fono, boludo. Chorro de mierda, bro. Choré. Uh, está en el piso, amigo. Es mentira, visa, disculpá, bro. De esta mentira, tomamos algo. Para dar un poco de la vida. Para el de guacho, para el de cabello. Bueno, vamos a esperar a la lvisa. No, amigo, era todo joder, amigo. Yo jam... No, amigo, pará. Uy, amigo, what the fuck. Amigo, me llegó un iPhone. Hace diez minutos, me quedó esperando la puerta, gente, la concha de la rora. Lo dejo con mi amigo, el Luis Carrita. Eh, avisa. Avisa cuando solo está aquí. Tengo ganas de cumplir más. Sí, eh, vení, fue, defa, ya, ven, a la hora de decir. Lo que yo quiero porque me presento mi nombre es lit, lit, literalmente que sí. Tengo ganas de cumplir más. Sí, no, estábamos muy bien, estábamos re mentira. ¿Estaba bien? Bueno, no sé si vos la subiste o no subiste. Sí, no, no, no. Sí, sí, bueno, amigo, ahí fijate un toque de... La cuestión... Uh, parece que meé todo el... Es que me estaba secando así, boludo. Quedó todo re rancio. ¿Pero qué te dicen ahora? ¿Me escuchan, amigos, o está todo callado? ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, me escuchan, listo. Le meto a la tabla del baño. ¿Qué, el pelado es ahí? No, que le vino a traer un... No se puede decir que es, pero a lit. No, lit ya tuvo COVID, boludo. Eso, un iPhone, sí. Trajo un iPhone. Contate algo, y no sé qué contar, amigo, la verdad. Es que no puedo contar mucho tampoco, pero... ¿Cómo veo cuánta gente hay, amigo? ¿Me ven ahí? No veo nada yo. Ahí está, mira. Paren de hablar, paren de hablar un segundo Que rancio que me siento Me veo una bronca cuando la gente es así Como que no entiende Pero no entiendo, te juro que no entiendo Ahí va Ah, ustedes ni están viendo lo que yo estoy haciendo Estoy tratando de acomodar el chat para verlo A ver, que se yo no tengo que hacer, dale a ver Dígame Ahí ven todo, ¿no? Ustedes Ah, no Pero la concha de la logra A ver cómo la concha es Yo me acuerdo cuando vio a los Coscu Pum Ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Uy, saqué la cámara, amigo Saqué la cámara, dígame ¿Qué hice, amigo? ¿Qué hice? Por favor, ¿qué hice? Qué rancio de mierda Saqué la cámara, amigo ¿Qué hice? ¿Me explican qué garcha hice? La concha de la logra, blu Che, elite Che, elite Saqué la... Acá está, acá está, acá está, acá no No, ahí está Ahí estoy, ahí estoy de vuelta, ahí estoy de vuelta, perdón ¿Estoy de vuelta o no? Amigo, quiero poner el chat para leer todo, se ve de a un comentario, es una verga Un shout-out para los papuchines, creo Están mirando Alt-F4 me dicen, a ver Alt-F4 Pero chupame la pija, Gil Chupame bien la pija, ¿qué te pensás? Guachín Se ve como el orto a la cámara, no, amigo A la posta, dígame la posta a un mod Un moderador, dígame la posta, amigo Se ve como el orto Fuerte Dale, dale, dale ¿Quién le doy mod? Dale que le doy mod a alguien Alguien el que, el más gracioso ¿Cómo pongo? ¿Añadir amigo? ¿No? Dale, le doy mod a alguien Algo malo que le puedo hacer a LIT Que le cague todo La foto de perfil Le cambio Ah, no, para No quiero abrir Ah, no se va a ver nada, ¿no? Ustedes no van a ver nada Me arremaría tener los dos monitores Qué paja, boludo Voy a entrar a Twitch Bueno, quiero que se vea Ah, en los lentes se ve todo, amigo Ah, en los lentes se ve todo, amigo La recae, ¿no? Ah, en los lentes se ve todo, amigo La recae, ¿no? Ah, en los lentes se ve todo, amigo Uy, lo estoy escuchando mil veces Me estoy escuchando mil veces porque abrí el... Ah, ahí está Ahora algo malo que le puedo hacer a este hijo de mi puta Voy a poner una foto de Leo Venegas ¿Te acuerdas? Le puse el fondo de pantalla de Leo Venegas ¿Qué hacía, amigo? No se pone igual, eh Creo que es porque este enfermo tiene un... Ah, se me dejó El Twitter Un comodo rápido que viene, 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 viene Chao, amigo Chao, brother Acá está, acá está Actualizada imagen, por fin Rápido Sí, ahí veo la cancha Ahí está, ahí está Ya puse la foto media rancia En Twitch Igual tampoco es re gracioso Que es un poquito, ¿no? Ahí se le cambió la foto o sigue igual De Twitch, eh De Twitch estoy hablando, amigo De Twitch Le prende fuego la compu ¿Sabes lo que pasa, amigo? No sé poner la... La camarita del orto de eso, amigo No sé cómo poner para que ustedes vean la... No, no tiene Twitter Para que ustedes me vean lo que estoy haciendo yo en la compu Ya fue, ya con eso ya... No, Twitter no tiene agierto, boludo Lo van a van a liar porque no es él Vale, cambio la foto de vuelta Si me dicen que sí Uy, encima no tiene ni fotos el chaval No pasa nada, ¿no? Nada, listo, no pasa nada ¿Qué le van a variar a esto? ¿Y te trajeron el iPhone 12, amigo? Ah, se fue a la mierda Me dejó solo mal No sé qué paja, amigo Si yo supiera usar esta compu con dos cosos Boludo, ni siquiera se... Ah, eh Dígame, ¿cómo se llama el...? ¿Cómo se llama el...? El programa ese que vos Arreglás, ponés la camarita O ponés la del fondo de pantalla Uy, amigo, te dejé retiratres, bro Si, pero estamos acá con la gente Acá tranca, boludo ¿La gente? Ay, lo ves ¿Ves a tu gente? ¿Sabés a dónde me pasa tu gente, perro? Mirá Bañado, pa... Mirá, amigo, me quedé yo solo y me subieron un montón de... Si, vos sos popular, amigo Vos sos un tipo... ¡La concha de tu madre! O sea, no se puede cambiar Amigo, me recaté la... No, me la conté que no se puede cambiar, amigo Creo que no, boludo Sé que estoy loco, amigo Decía Amigo, en serio Yo te voy a entrar a tu canal de YouTube Y te voy a poner la foto de una pija No me la contés, amigo Decía ahí por un mes Que no se podía cambiar Pero te juro que no sabía que sos un mes, pocho Lo quise volver a poner porque me dijeron No, lo van a venir porque no es la cara de él, algo así Amigo, me va a denunciar este O sea, vos sos consciente que me tenés que pagar Ciento treinta mil dólares Mensuales Más Cinco mil dólares de patente Ok De Twitch No, pero sacalo a mierda, sacalo porque me da miedo No, la aposta se puede cambiar Si, te lo sacalo a mierda Guardate una foto de liquid, algo así O sacate una foto ahora Te saco una foto yo para Twitch Una foto de mi pene No, te saco así y la pones ¿Para qué me la sacas? Si tengo una webcam, pelotudo ¿Qué me la vas a tener que pasar allá? A ver, sacala con la webcam Sacás así de tu cara así Y la pones de foto A ver ¿Por qué agarras mi iPhone? La cocha de tu madre Está vio, amigo El iPhone por la foto Ah, bueno, está bien Sí, sí iPhone 11 Ah, uff Yo soy re ché Ah, rey, me llevó una mica Es que acabo de comprar una Edita miniatura virtual Lo ponés para que la gente pueda ver esto Amigo, que hijo de puta que sos Sé que estás loco, bro Te vas a teñir el pelo de rosa Voy a filtrar una foto de tu cara Sin máscara Gato de mierda Poné una foto mía Amigo, pero ya no sé ni... Mirá, ni foto de banner tengo Poné eliminar, poné eliminar Eliminarla La foto eliminarla ¿La eliminá tres? Por si te llegan a querer banear Te puse yo Twitch Que no sé, ahora... ¿Pero qué foto tenía yo, amigo? Yo la perdí Esa foto Mega rancia No la tengo más La foto la hiciste del iPhone A ver Vamos acá una imagen Pero pues sacate una ahí, amigo Re gracioso Pero... Sacate una ahí así ¿Cómo hago eso? A ver Una graciosa, amigo Estás loco Mirá Sé que estoy loco Me voy a tener el pelo de rosa En un solo día Ya, me rompemos un arroso En un día Bueno, gente Un secreto El visa tiene pelo Para todo lo que me decían Ah, visa calvo Visa calza de rodillas Calza de pijano Mirá Me envié la cantidad de pelo Que tengo encima ¿Por qué no me tomás la cámara? Porque la está usando Mayg Ah, la está usando el OBS No, no hay chance Que me salga una foteli Pero saca una script Mirá, mirá Pobrecita No, no Yo entiendo tecnología Mirá, mirá para allá A ver Pero que salga facha No, mirá Mirá, mirá Mirá para allá Mirá, dale Mirá para allá Ahí Pero más cerca Más cerca Más cerca No, más cerca Ahí No, pero que sea de perfil De Twitch, amigo Tiene que estar ir Pero comparte este Diquila de la suerte Si no querés que te falte suerte Dale, mirá Entonces ahora yo ahorro así Hago esta Hago esta shit Mirá No, mirá Saca repiola con carpa Sí, mirá Ahí va Pero quiero que la gente lo vea Poneme el OBS Poneme el OBS Ahí, ahí está ¿La gente está viendo o no? Acá, esto ¿Cómo? Poneme acá ¿Dos? No, no, no No sé por qué no se ve Nunca me había pasado Ah, porque la cagué yo Lo hice desde acá Mirá, mirá La cagué yo Hice mil cagadas Amigo, la concha Amigo, encima ya soy el más toco Tonto para controlar Mirá, mirá Ah, está bien No, ¿qué hiciste? No, para la gente no se vayan Ahí está Entonces el OBS ¿Eh? Eh, cancelar Amigo, me estás hackeando Paypal Guardar, guardar Mirá, mirá Te falta todo el Twitch Que te falta Mirá, no sé Acá Uy, amigo, lo hizo Es como una especie de sujetos De la computadora Y acá hago así ¿Cómo pongo para que la gente me vea Lo que estoy haciendo yo? Y se riga Poné acá Camma, jeteado Dice ahí Ah, entonces esto era el pedo Es uno así Listo Ahí la gente está viendo Ahora, ¿cómo hago para que vean El otro monitor? No No, me rompiste la play Ah, cerré el OBS Perdón No, boludo Ah, no, está abierto No, tarado No toqué el OBS Que se va a cortar el stream ¿En serio se corta? Sí Ya está, eh Tu guardá Guardá esta Guardá esta La concha puta De tu madre Con gorrita y anteojos La enana puta Es Poné el OBS Poné el OBS A ver Este es el OBS Este es Logitech Cerraste Logitech Brillo No, no, no Capture, capture A ver Compártete liquila de la suerte Si no quiere que te falte Liquila de la suerte Bro Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ahora, a ver Claro, hay que hacer Sin minimizar Entonces esto lo hace Sin minimizar Re feo Liquidilla Guardar como Escritorio Liquila de la suerte Liquila de la suerte Entonces agarrás y tenés el Photoshop No, le pusiste Uuuuh Para, para, para ¿Qué le vas a hacer vos? No, hacelo vos No, pero para ¿Cómo hago para que se haga más grande? No, no se puede Para, para Es como un paint Es peor que el paint A ver Haceme a facha Confío en vos, perro ¿Puedo confiar que Vuelas a hacer facha? Uh, perro Pero no sé si eso Está fachada Amigo, confía en mí ¿Vos decís? ¿Puedo confiar en vos? ¿Vos no me vas a hacer nunca el llamado? Mirá lo que tengo Vivo Mirá Ahí Ahí ¿Vos decís que Me quedaría? Sí, te quedaría ido No me está descansando ¿No, gato? No, ahí sí Esto es posta ¿Sí? Sí, amigo, mirá Uh, me gusta ¿Vos decís que la chica Me va a mandar más mensajitos? Te van a poner Esta es insta ¿Estoy ido, bro? Insta Nooo Acné, bro Pero eso ya no va Sí, esta insta Esta se arma Esta chica Eso a la chica no le gusta Les encanta Mierda ¿Vos tenés? ¿De eso? ¿Por qué vos no tenés Si le encanta a la chica? Y porque me maquillaron recién Desde lo del video, amigo Ya tengo un par ¿Sí? Sí Lápiz personalizado Pum Tranga Pum No, eso ya no Eso ya no Control Z Ni siquiera te deja borrar Es tan mala Es tan mala esta app Que no te deja Ah, sí, está ahí No sé, amigo Si voy a quedar fachado Ah, el dedo El dedo ¿Debo borrar? El dedo Ahí está insta No 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 Es Saramaiti Ya quedé Era Saramaiti Pero hacés un tatuaje En la cara, gato Al menos Para tirar facha No sé si está bueno el bigote Algo de facha Tengo que tirar Uh, la de Big Wayne La botín Sí La botín Sí El mimo El mimo Chill Y que te pongo Mamá pone Trap Trap Me gusta Ahí está Ahí está, ¿no? Está bastante ahí Una crew invertida En la frente Ahí Trap Pará, pará, pará Yo voy a agregar Algo Algo más ¿Qué es eso, amigo? ¿Qué soy yo? ¿Qué es un ahora de esa rap? ¿Qué es eso, amigo? ¿Qué es eso, amigo? ¿Qué es eso, amigo? Soy yo, papá Pizarrapa Le tengo la palma de mi mano Rosauri Piki Piki Blinder Piki Blinder Pulgar Rap Session No, la cagué ¿Cómo hago más grande el coso este? ¿Así lo pinto? ¿Lo pinto a la antigua? No, 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 se pinta a la antigua No tiene ni siquiera para cambiar el tamaño ¿Está en verga, bro? El pulgar El pisa pulgar, pa ¿Y este quién puede ser? El otro pulgar Este tiene que ser un pulgar Rapper, bro No, no, no se puede ni siquiera cambiar de color Pulgar Rapper, ¿eh? Borrita Y un toque flequillito, ¿no? No, no le hace mal a nadie Un par de ojitos Piki Piki Todo bizcochuelo El naso, ahí ven La boca ahí Acordé que no le cabe ninguna Y la pera de culito Con mi compa ¿Vos usá, chain? Ah Bueno Tengo un rosario, ¿no? Ahí tiene una remera de mierda Y acá Y acá B Z Rap Yo creo que va, ¿eh? Esa es la foto de perfil que estás buscando y nunca te diste cuenta, boludo Agradece Guardar como En la esquina de la suerte Dos Dos Listo Ahora vamos a Twitch Twitch Borro esto No, actualizá Cargar foto Ahora vamos a llegar a los dos millones ¿Cuántos siglos tenés? 80,000 por ahí, ¿no? 95,000 Eh, ni idea, amigo Ni me fijé Pero debo tener 800 y algo Ah, talizá Sales muy Sales muy bien Facha Y a mí no me dicen Facha 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 liquidilla 8,90 Tengo, ¿eh? Pío, la casi 9 8,94 8,93 Listo, pa